Los electrodomésticos nos facilitan la vida. Estas son algunas claves para sacarle el máximo rendimiento con el mínimo gasto en electricidad. Frigorífico. Es el rey del consumo, el que más gasta porque no se apaga nunca. Debe estar colocado alejado de focos de calor como el horno o la radiación solar directa. En los frigoríficos el tamaño importa, y mucho. Uno muy grande gasta mucha energía mientras que uno pequeño, si está saturado de productos, tarda más en enfriar porque no deja circular el aire. Evitar que se produzca escarcha y mantener una temperatura eficiente son claves para ahorrar energía con este electrodoméstico. Lavadora. Tras el frigorífico y el televisor, la lavadora es la que más energía consume en el hogar. Intenta lavar con agua fría, carga la lavadora al completo, y fíjate bien que el programa que utilizas es el correcto. Mide bien la cantidad de detergente. Usar más del necesario no deja la ropa más limpia y sí dificulta el aclarado. Pasa regularmente un trapo limpio por la junta de goma, que es donde se acumula la espuma sucia. Y después de cada lavado, deja abierta la puerta de la lavadora para que el tambor se ventile y se seque correctamente. Aunque muchas personas creen que usar el lavavajillas derrocha agua y luz, si se utiliza correctamente, consume menos agua y energía que el lavado manual. Para ello hay que tener en cuenta que no hay que pasar por agua la vajilla antes de introducirla en el aparato. Y sobre todo hay que cuidar la colocación de las piezas en el interior. En la parte baja debe ir lo más robusto y sucio y en el cestillo superior la cristalería, tazas y envases de plástico. Con los pequeños electrodomésticos hay que ser precavidos y no dejarlos encendidos si se interrumpe la tarea. Con la plancha es mejor aprovechar el calentamiento del aparato para planchar grandes cantidades de ropa de una sola vez. Gracias. 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 Gracias.